Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, ahora vamos a continuar revisando esto que hemos denominado, tablas de posesiones y campeones del fútbol profesional boliviano. Ahora nos toca revisar la etapa de 1972 a 1974, se han jugado tres torneos y tenemos el retorno de un grande, ¿no? Visterman, que revisando esos 20 años de fútbol profesional fue el equipo que más títulos consiguió en esos primeros 20 años y el regreso de un grande diestronas que luego de 10 años volvió a conseguir otro título La Copa Silva en Bolívar de 1972, ya se fueron ordenando un poco las cosas el formato fue, jugaron 13 equipos se los dividió a los 12 equipos, campeones y subcampeones de los 6 departamentos participantes, en 3 grupos de 4 equipos cada uno, y el campeón en este caso Oriente Petrolero, se uniría directamente al heptagonal final jugaron todos contra todos y los que participaron de La Paz, Deportivo Municipal y Litoral de La Paz de Oruro, San José e Ingenieros de Chuquisaca, Independiente, Petrolero y Stormers de Cochabamba, Visterman y Petrolero de Santa Cruz, la Bélgica y Universidad de Santa Cruz, de Potosí Independiente, Unificada y Stormers, Petrolero y el campeón de 1971, Oriente Petrolero que se une al heptagonal final hay que decir que ya está ordenado un poco este torneo se jugaba de agosto a diciembre es decir, en la segunda parte del torneo y seguramente en la primera parte del torneo, estos equipos participaban en sus ligas regionales, que les daba la clasificación justamente a este torneo nacional en el grupo A, donde estuvieron orureños y paseños San José con 8 puntos clasificó, y Deportivo Municipal e Ingenieros empataron con 6 puntos fueron a un partido extra para definir cuál era segundo, empataron 0 a 0 y pasó Deportivo Municipal porque tenía mejor diferencia de gol y Litoral de La Paz eliminado con 4 puntos, en el grupo B entre Cochabambinos y Potosinos pasó Visterman con 8 puntos y Petrolero con 8 puntos eliminados Independiente, Unificada con 7 Stormers, Petrolero con 1 en el grupo C, la Bélgica de Santa Cruz con 8, Independiente, Petrolero con 7 puntos, eliminados Universidad de Santa Cruz con 6 y Stormers de Chukisaca con 3 puntos eliminados y así llegamos al heptagonal final, donde Visterman se coronó campeón sumando 18 puntos se jugó 12 partidos ganó 8, empató 2, perdió 2 subcampeón Oriente Petrolero con 15 puntos Petrolero de Cochabamba con 14 quedó tercero, la Bélgica de Santa Cruz quedó cuarto con 13 puntos Aguas de Oruro con 11 puntos quedó quinto Deportivo Municipal con 8 puntos quedó sexto Independiente Petrolero de Sucre con 5 puntos quedó séptimo entonces Visterman campeón Oriente Petrolero de Subcampeón ambos clasificados a la Copa Libertadores 1973 y aquí está el Visterman campeón de 1972 el sexto título de Visterman con jugadores como Limber Cabrera Rivero Limber Cabrera Buscets Melgarejo Pérez Herbas Pérez Segovia Sánchez Martínez Milton Johanna Bravo Baptista y el directo técnico José Carlos Trigo el goleador del torneo fue de Oriente Petrolero con 16 goles pues bueno así Visterman se coronaba una vez más campeón del fútbol boliviano ¿Qué pasó en 1973? se cambió el formato siguieron participando 12 equipos de los 6 departamentos más el último campeón ojo que están viendo que no hay descensos o no en esta época básicamente los descensos ocurren en cada asociación en la FLP en la AFU en la Chiquisaqueña pero este torneo ya era nacional y como se clasificaba este torneo pues no podía haber descensos de La Paz participaron Deportivo Municipal el 31 de Octubre de Oruro San José Ingenieros de Santa Cruz Oriente Petrolero y Real Santa Cruz de Cochabamba Aurora y Petrolero de Chiquisaca Stormers y Policar de Potosí Independiente Unificada y Stormers Petrolero y el último campeón clasificado al pentagonal final Visterman fueron dos grupos de 6 equipos cada uno de los cuales los dos primeros clasificaron no sé bien cómo habrá sido el sorteo de los grupos pero ubicaron a cada representante a un representante de cada ciudad en cada grupo no es así que en el grupo A salió primero el 31 de Octubre con 14 puntos la misma cantidad de puntos la obtuvo Oriente Petrolero pero la diferencia de gol favoreció el 31 de Octubre aunque los dos clasificaron no desde el lugar Aurora con 12 Stormers de Chiquisaca con 11 Independiente Unificada con 6 Ingenieros de Oruro con 3 eliminados en el grupo B Deportivo Municipal con 17 puntos y Petrolero de Cochabamba con 12 clasificaron a la siguiente etapa San José con 11 Real Santa Cruz con 10 Policar de Chiquisaca con 8 y Stormers Petrolero de Potosí con 2 eliminados vayamos a ver el pentagonal final donde Visterman sumó 12 puntos 8 partidos jugados ganó 5 empató 2 perdió un partido y este coronó campeón segundo quedó Deportivo Municipal de La Paz con 9 puntos 31 de Octubre con 9 puntos quedó tercero Petrolero de Cochabamba con 6 puntos quedó cuarto y Oriente Petrolero quedó quinto con 4 puntos entonces Visterman campeón Deportivo Municipal de La Paz subcampeón ambos clasificados a la Copa Libertadores 1974 y vayamos a ver el Visterman séptimo título de Visterman y bueno la base de jugadores será la misma de 1972 aquí podemos ver de pie Víctor Hugo Bravo Hugo Pérez José Isa el arquero Limbert Cabrera Bucet Juan José Ponce J. Oliveira de Coquillas Juan Carlos Sánchez Freddy Vargas Limbert Cabrera Rivero el capitán Milton Johanna y Gangas y el director técnico José Carlos Trigo no hay datos del goleador entonces Visterman ganaba así su séptima estrella vayamos a ver a la Copa Simón Bolívar del 74 se repitió el formato de 1973 los clubes participantes de La Paz Bolívar y Die Strongest de Cochabamba Aurora y Visterman de Chuquisaca Stormers y Francesa de Potosí Independiente Unificada y Visterman Cooperativas de Santa Cruz La Bélgica y Guavirá de Oruro San José y Oeste Petrolero curioso este equipo este petrolero seguramente era de YPFB y el último campeón Visterman en el grupo A clasificó primero Bolívar con 17 puntos ganó 7 empató 3 perdió 0 interesante campaña la de la de Bolívar le sacó 6 puntos al segundo Petrolero con 11 San José con 10 La Bélgica de Santa Cruz con 9 Visterman Cooperativas con 8 Stormers con 5 los clasificados Bolívar y Petrolero en el grupo B Die Strongest con 17 puntos todos los mismos que Bolívar en el grupo A Aurora con 11 clasificaron la siguiente fase Independiente Unificada de Potosí con 10 Guavirá con 9 Francesa de Chuquisaca con 8 y Oeste Petrolero de Oruro con 5 eliminados y en el pentagonal final tenemos que Die Strongest con 13 puntos se coronó campeón ganó 5 empató 3 Visterman quedó segundo con 10 puntos Petrolero de Cochabamba con 7 quedó tercero Bolívar quedó cuarto con 6 y quinto quedó Aurora con 4 puntos Die Strongest campeón Visterman subcampeón ambos clasificados a la Copa Libertadores de 1975 y este es el Die Strongest que bueno luego del creo que el 65 obtuvo su última estrella se acaba recién su tercer título no curioso lo de Die Strongest en los 50 consiguió un título en los 60 consiguió otro título y en los 70 consiguió otro título los jugadores Luis Iriondo Julio Torres Mario Argarañas Hernán Cayo Benjamín Robles Luis Galarza Jesús Ortiz Juan José Jiménez Adolfo Oliveros Mario Pariente Pedro Palacios el director técnico Rolando Vargas y aquí lo vemos a un jovencísimo Luis Galarza cuando había llegado a Die Strongest no tenemos datos del goleador y bueno uno de estos es el gitano Farías también no lo mencionamos aquí porque bueno y es así que cerramos este video con dos campeonatos de Wisterman un campeonato de Die Strongest estamos en 1974 en el siguiente video voy a hacer de 1975 en 1976 que fueron campeonatos un poquito más amplios con más participantes y luego vamos a entrar a lo que ya es la liga profesional del fútbol boliviano que ustedes saben se creó en 1977 así es que poco a poco y luego a poco a lo que ya está